¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vengo caminando un par de cuadras, me gusta mucho caminar y vengo con remera de banca corta, me traje el pullover por la duda porque mi vieja siempre me dice, llévate algo por la duda, abrigate un poco, siempre tengo en la cabeza a mi vieja diciéndome eso, así que salgo de mi casa y siempre digo, mi mamá. Y agarro una camperita, un pullover. Lo que pasa es que uno sale y está lindo, y después refresca y ahí... ¿Y qué haces con la garganta? Sí, tan perro, es mi mamá, no. Un pullover. 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 Así se llama. Así se llama. Le pusimos ese nombre porque realmente es lo que es, digamos. Es un show fallido. Porque nosotros venimos, hace el 2011 aproximadamente, venimos haciendo como espectáculos conceptuales. En el 2011 estrenamos Expertos en Parejas, que hablábamos, toda la temática era de las parejas, obviamente. Después pasamos por Hasta que la tele no se pare. Después hicimos, que hablábamos de la televisión, eran todos los programas de televisión que vos podías ver, estaban arriba del escenario. Después hicimos El Humor es Ciego, que hablábamos de todos los tipos de humor que existen. ¿De todas las personas ciegas? No. Es que vos sabés que lo, aunque no lo creas, nos inspiró una no vidente que venía a presenciar el espectáculo en Mar del Plata. Y venía mucho, y es desde hace mucho tiempo, desde el 2008 que nos sigue. Y siempre, sí, viene a presenciar el espectáculo. Y lo arrancamos por ese lado y después terminó mutando y terminamos hablando de todos los tipos de humores que existen. Y experimento, nos pusimos a escribir ese espectáculo y teníamos ganas de agarrar sketch viejos y obviamente modernizarlo y cambiarle el libreto y todo. Y dijimos, bueno, vamos después a agarrar este personaje, aquel, y vamos a hacerle un hilo conductor. Y no se lo encontrábamos. Claro, porque ustedes tienen mucho tiempo. Por nada. 17 años. 17 años, sí. Y no, viste, no le encontrábamos en la vuelta y no le encontrábamos en la vuelta. Y dijimos, ¿qué es esta cosa que quedó? Y quedó un show fallido realmente, un experimento. Un experimento total. Completamente. Entonces, la gente que por ahí nos sigue desde hace un tiempo, donde veía que había un hilo conductor en cada uno de los personajes, en este va a haber otra cosa completamente distinta. Se va a sorprender desde ese lado. Va a decir, ¿qué carajo hicieron acá? ¿Qué están haciendo? Por este absurdo total que aparece uno, o sea, no entiendo por qué tiene que ver el primer sketch con el segundo o con el tercero. Entonces, a partir de eso sale el nombre y, bueno, quedó este espectáculo. Creo que está bueno porque si hay gente que por ahí los va a ver siempre, se va a pasar a los tipos. Sí, claro. ¿Qué? Se va a llamar la atención. Claro, no hay hilo conductor. ¿Hay algo del programa de tele que tienen ustedes? No, no hay nada del programa de tele. A ver, del programa de tele en este no. Ahí sí, hay una partecita ahora que pienso. Sí, hay una partecita. De Está Fácil Ganar. Sí, hay una partecita. Bueno, está fácil. Está fácil ganar, sí. Que nunca puede ganar, pobre hombre. Que nunca puede ganar, exactamente. Hay, hay, hay algo de eso. Sí, que en la realidad puede llegar a haber algún personaje, pero no hacemos lo que hacemos en televisión. No lo mismo. No, obviamente es completamente, 100% distintos. Nosotros somos bichos de teatro y hacemos, la televisión fue algo que surgió, que teníamos ganas de hacer, que nos estaban, el productor nos decía, estaría bueno que incursionemos por acá. Lo hicimos, hicimos, quisimos grabar solamente 12 programas y nada, y funcionó muy bien. Nosotros por tiempos no pudimos seguir grabando porque cada uno teníamos nuestra vida, además de los lumbrices. Y Pachi, por ejemplo, vive en Buenos Aires y demás, y nosotros tenemos algunas otras obligaciones acá, yo radio, el negro también, por otro lado radio también. Y además teníamos la gira, entonces no nos podíamos poner a escribir televisión y demás. Entonces dijimos, hacemos 12 programas y ya llevan como dos o tres repeticiones los programas. Ha funcionado muy bien. Sí, por suerte Canal 3 sigue pasándolo, a pesar de la hora funcionó muy bien porque está muy tarde. Está muy tarde. Sí, pero bueno, nosotros, como es la primera vez que lo hacemos y, bueno. ¿Se encontraron extrañados con el código de lo que puede llegar a ser el humor en tele con el que está lo que usó usted en teatro? Sí, la verdad que sí, estamos aprendiendo a hacerlo, esa es la realidad de nuestro. Si bien nosotros hicimos otro tipo de televisión, no es nada que ver, nosotros tratamos de llevar algunas cosas de teatro a la tele y nos dábamos cuenta de que no encajaban por ningún lado. Entonces íbamos sacando personajes, algunos fuimos instalándolos, otros quedaban medio ahí, tratando de nosotros pensar, ah, esto puede ser para tele y quedaba medio ahí. Otros pegaron más, otros pegaron menos. Esa es la realidad. Fue nuestro primer año en televisión. Creo que salió un programa bastante digno. No quiere decir que sea, o que estemos muy conformes nosotros con el programa o que haya quedado bueno. Digo, fue digno solamente. Estuvo bien. Estuvo bien, que estuvo bien, yo creo que puede ser un 5 puntos. Tranquilo. Está bien, sí. ¿Vos pensás ahora que si no ves podrías haberlo mejorado? Sí, no tengo dudas, no tengo dudas. Con tiempo, con mayores libertades y demás, sí, podríamos. La tele te ata mucho en algunas cosas. Sí, 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 pero lo tenemos, digo, no, no, no renegamos de eso. No, no renegamos porque, y aparte fuimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo y si se puede el año que viene y podemos acomodar, que nosotros priorizamos siempre el teatro, si podemos acomodar gira, tiempo y demás y estaría bueno volver a hacerlo. Por lo claro que estaría bueno, sí. Buenísimo. Porque además, además, perdón, además, nosotros por ejemplo muchas cosas que hacíamos en la tele fuimos editándolos y poniéndolo en internet y eso uno nunca sabe a dónde puede terminar. Porque los redes sociales tienen acceso no solamente a cualquier persona, sino también que el que no te conoció está conociendo a través de las redes. No, es que no sabés dónde puede llegar. Eso es así y somos conscientes de que de acá a un par de años ese cosito va a existir solamente para los noticieros y las cosas algo. Pero, sí, ni hablar, sí, para mi mamá que es difícil sacarla y meterla en YouTube, por ejemplo, ¿no? Claro. O en Instagram. Digo, este, Facebook está bastante rompehuegos, mi madre, con eso. Pero bueno, pero Instagram y YouTube es difícil. ¿Sentiste contento de que tu mamá no es la única? No, 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 no tengo duda, no tengo duda. yo creo que la gente en algún momento que no va a pasar mucho tiempo que va a decir veo lo que quiero a la hora que quiero de la manera que quiero salteo adelanto y ya van a quedar muy pocos programas por eso obviamente hay que adaptarse a esto hay que empezar a nosotros estamos haciendo muchos videos ahora estamos grabando cosas cosas que no y principalmente nos divertimos nosotros que es lo más importante lo que importa la química hace todo y después vemos si seguro si explota como explotaron un par de videos bienvenidos a yo no voy más a los chinos si yo no voy más de los chinos para mi fue un hit marcó mi vida total total es una tarde y un desfuejo si si total el video de la besi también fue como blu como una masividad terrible entonces esas cosas las tenemos que hacer porque vivimos en este mundo simplemente por eso exactamente tenemos un cuestionario si un ping pong raro un medio raro no te asustes bueno perfecto el tiburón antes de empezar yo quiero preguntarte por extravaganza si que me quedé preguntando que fue vivir porque era fue fantástico fue fantástico vivir extravaganza es jugar en en primera en la Champions en Europa en el Barcelona en el Real Madrid es jugar ahí es estar ahí que te vayan a ver 2400 personas por noche 750 mil personas en una sola temporada quedar en la historia del teatro nacional porque repatió absolutamente todos los récords entonces y es demasiado para nosotros es demasiado lo disfrutamos muchísimo hicimos dos años Flavio pegó el tubazo Flavio pegó el tubazo nosotros estábamos escribiendo un espectáculo y y Flavio nos manda un mail diciendo que era él y nosotros le respondimos diciendo que éramos Marcelo Tinelli y yo ya le llevó un huevo y y pidió nuestro de verdad y pidió nuestro nuestro teléfono y pensás que es una broma es que no es fácil que te escriba Flavio Mendoza o sea nosotros estábamos escribiendo para escribía con Z no no escribía con Z no escribía escribía bastante bien de hecho perdón no pero uno no es que te llamen y que te dicen con vos nosotros nos llamó vamos a suponer un martes por suponerte y el viernes de la semana siguiente estábamos firmando el contrato ya estaba todo decidido o sea fue todo muy rápido también para nosotros fue yo los los conozco por nombre di cosas de ustedes en YouTube y me lo recomendaron que se lo se lo recomendó Juan Pablo Gereto genial que es una más ni nada menos claro como es es un amigo y justamente tiene una reputación más que valorable de Juan Pablo entonces le dijo Juan principalmente son buenas personas fue lo que nos dijo él por teléfono entonces quisiera que vengan a ver extravaganza Watering Art que era el primer extravaganza que están viendo para ver si su humor encaja en el espectáculo fantástico parece que sí sí entonces vamos fue a viajar mañana obviamente al otro día estábamos mirando Watering Art y nos veíamos realmente y así no nos hubiésemos visto le hubiésemos dicho que sí claro nos ralamos claro olvídate entonces nos vemos sí claro entonces nos veíamos ahí terminó el espectáculo y nos estábamos yendo y vino la mano derecha Maxi y nos dijo Flavio los quiere ver los quiere ver que vayan al cabalín y que se queden para después ir a cenar y charlamos el cabalín y dijo ¿qué les pareció? bueno pueden venir el viernes miércoles suponete pueden venir el viernes y me pueden armar algo sobre los estados del tiempo sí ¿cómo no? tranquilo porque el espectáculo que viene va a tener agua y nos dijo sí como para ver no porque él no nos había visto arriba del escenario como para ver ¿pueden armar algo? sí a los dos días como nosotros no teníamos problema ni tenemos problema en escribir algo para nosotros hacemos eventos generadores de su propio material sí claro además obvio entonces dijimos sí obvio lógico fuimos tuvimos mucha suerte eso es real porque llegamos y llegamos nos nos llamaron para que estemos justo ponerle una hora y media dos horas antes de la función entonces estaban todos los bailarines de extravaganza estirando en el escenario creyó estaban todos los técnicos dando vuelta por ahí el sonidista y qué sé yo entonces había 50, 60 personas en el teatro para nosotros era público y estaban todos descompuestos de la risa y Flavio dijo yo perdón yo no me río con nada pero estoy viendo que están todos descompuestos de la risa así que para mí eso es valido estaba Romina Propato que era que era la la co-directora y directora con con Flavio y nosotros la veíamos que estaba descompuesta de la risa también le había dicho sí seguramente fuimos así a la semana estábamos firmando el contrato y ensayando a los 15 o 20 días espectacular entonces eso fue fantástico fue fantástico un tipo que hay que saberlo llevar porque es muy exigente y como nosotros somos exactamente igual de enfermos porque a nosotros nos gusta todo así trabajamos somos rectos nos ensayamos sabemos la letra antes entonces por algo tiene tres estrellas de mar ¿improvisan? sí ¿mucho? no, no no, improvisamos mucho hay mucho libreto pero improvisamos muchísimo la verdad que pero digo teniendo una base siempre podés tener una libertad no podés improvisar no, no, no total sí nos conocemos hace mucho tiempo nosotros nos miramos y ya sabemos qué es lo que el otro quiere hacer qué es lo que quiere decir por eso tranquilamente si vos o cualquiera de tus compañeros está improvisando vos sabés para qué lado podés reír no, no tengo duda correrlo no hay duda de eso y se nota en el escenario eso también creemos que sí creemos que yo creo que es una de los por qué que no está que no está bien sí, total que nos va bastante bien y demás creo que es eso yo creo que si nosotros no tuviésemos abajo del escenario la relación la química y demás que podemos llegar a tener arriba también sería muy complicado la verdad que sí la verdad que se nota se nota mucho vamos a un breve corte y volvemos con el cuestionario no está agarpando mucho ¿no? no no nada paramos el contrario el contrario no el contrario peludo acá empezamos y no cortamos nunca generando el misterio el suspenso para que te prepares para el cuestionario como un gancho como un gancho un gancho un gancho un cafecito seguimos vamos con el cuestionario entonces agarrate voy a bajar esto queríamos creer un poco se baja el termo ¿qué es esto? nada miedo ven un poco no no sé pregunta número uno a ver ¿jugas al Pokémon GO? no no lo dijo con la bronca un indignado con el Pokémon GO no 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 me llama la atención la verdad pero dirá que los juegos no tengo ningún problema no es que soy reacio a cualquier tipo de juego pero no me no te llama no mirá que tengo un sobrino que juega y demás pero no no te ha llamado no lo entendí no lo entendí claro pero es que yo le pregunto siempre ¿para qué? ¿para qué? a todos vos le pregunto ¿para qué? no pero bueno no ganas nada ¿qué es? ¿qué es? no ganas nada bueno pero es como el Candy Crush tampoco ganas nada y yo al Candy Crush jugaba hay gente que se vuelve a ti está compresiva totalmente ¿de qué época sos? ¿en qué época te sentís más identificado? a ver sí baile con Chaperón asalto con Jugo Trechel sí o previa con Fernando o Superman no no con el asalto con el asalto con Jugo Trechel o San Gabriel viste que era sí sí ay había otro no pero el Trechel era era el Trechel no yo tomaba Trechel sí sin lugar a duda y venía ensayé y el asalto sí claro y el asalto lo hacíamos en un quinche yo vivía en un Fonavi y en esa época existía el quinche donde podíamos ir a a bailar lentos alejados sí kilómetros de brazo era contacto mano-hombro no están bailando un lento no y éramos no sé éramos doce o quince parejas bailando uno al lado del otro lento nosotros en esa época no la vivimos no claro ellos son tan chiquitos son muy chiquitos bien son muy chiquitos son muy chiquitos se quedan callados bien pregunta número tres a ver Frappuccino con un sutil toque de caramel aromatizado con canela silvestre o chocolatada no chocolatada definitivamente 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 no no te sumás a no no a nada a una comida o bebida que tenga más de tres palabras no me sumo me bajo inmediatamente mi colchón de finas diéctricas ¿qué me está diciendo? no no es mi fea como una ensalada el embutido galiente a la mostaza inmerso en dos en mi pan es fresco es un pancho perdóname claro y ahora y ahora viene la pregunta no ya que sos del teatro queremos saber alguna anécdota pero alguna anécdota por ejemplo yo tengo una que le escuché a Nacha Guevara que estaba en otro país y en había un momento dramático de Nacha ¿viste cómo es Nacha? y había un silencio en el teatro y en ese silencio se escucha un que se necesitaba el silencio no un peito pero un peito importante ¿qué pasó? Nacha se enojó y prendió las luces de la sala yo pensé que había sido Nacha no bueno podría haber sido digo no no y a la gente mirándolo le dijo si son tan atrevidos para tirarse un peito eso ahí está ¡ah! ¡ah! que lo digas que se lo tire ahora con el nombre de mí si sos tan guapo claro nunca pasó y nunca y nunca un ejemplo pero ¿les pasó algo raro? en alguna función ¿no te dure igual? te hago pensar mucho no, no, no no tenés muchísimo no han pasado muchas cosas la verdad sí tengo una muy presente no sé si muy presente no, porque vos dijiste esto que le pasó algo que hizo algo el público entonces se me vino a la cabeza en un evento era un casamiento recuerdo estábamos haciendo el show iban diez minutos de show no más quizás hasta menos y sentimos ¡ah! así bueno ¿qué pasa? se están muriendo de la risa salta uno de allá paren el show paren el show el suegro le había agarrado un infarto ¡no! al suegro de él o de ella no sé quién fue ambulancia nosotros bueno se están muriendo de la risa ¡uh! qué sé yo y y estaba ahí la fiesta fue casi un no nuestra participación toda la fiesta claro fue casi un funeral ¿no murió? ambulancia después nos enteramos de que no murió pero tuvo un preinfarto que no se quiso ir quiso que se quede la ambulancia tenía mucha guita quiso que se quede la ambulancia que él pagaba la ambulancia y quedó con la ambulancia el chabón ahí puesta en la ambulancia ¡guau! ¡guau! no lástima no pudiera haber finalizado ese evento pero está bueno porque actuaste 7 minutos y te pagaron por P45 está muy bueno está muy bueno hay que mirar el lado positivo no siempre y no murió y no murió porque si no no sé si le cobraban no sé si bueno sí le cobraron le cobraron le cobraron si ustedes no tienen la culpa de lo que le pasa al señor no y aparte nosotros estamos haciendo todo para que la gente muera de risa siempre lo decimos bueno ahí tenés literal no 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 tremendo ¿qué momento? un arma de seducción para no te entiendo la letra bien la canción de la menstruación de Arjona sí debe ser debe ser el carnavalito fiesta de la quebrón sí no podés levantar con un carnavalito sí si no tenés careless whisper si qué qué la canción de George Michael no 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 la conozco me la tenés la tenés la tenés la boca la boca la buenísima por ahí no la habrás usado o si no el chuchuá 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 escuchá a ver a ver a ver a ver a ver con esto mi arma de seducción con qué levanto puede ser el humor también pero estaba hablando de temas claro ese yo iba a ir por ese lado pero este definitivamente no este no va está claro una canción de fondos y apoyo lógico de vez en vez tampoco no voy a ir por descarte dale me queda el carnavalito carnavalito no sacame el carnavalito con todo el respeto hacia nuestras raíces no piqui piqui o chuchuá con una que te guste no, no no, no estamos en esa no 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 me movás boludo no me movás porque soy como delicosa porque soy como con calamaro y nos sacamos toda la mujer acá y un kilombo bárbaro al pedo descontrol claro como una cerveza y no no estamos con eso no me corto acá el whisky que tenés ahí abajo chuchuá o el piqui piqui no el piqui piqui el piqui piqui el piqui piqui tiene lo suyo pero tiene el piqui piqui tradicional o el piqui piqui norteño ¿cómo es? ah después te pasamos el piqui piqui norteño si te gustó el norteño no el norteño esas son tus técnicas de seducción en cuanto a baile en cuanto a esa canción te armás una coreo vos decís que con el piqui piqui garpa como loco sí igual no soy de escuchar ese tipo de música ¿qué música escuchas? de hecho yo tengo a mi novia que es mucho menor que yo y tiene como un una inclinación al reggaetón que no puedo comprender esa tendencia ¿por qué joven? ¿por qué joven? es por eso se perdona entonces no lo puedo entender y yo no charlo pero ¿qué es lo que me gusta de esto? ¿me entendés? porque yo leo ella va para la derecha se mueve para acá y baja hasta abajo vos entendés y me lo pregunté que no sé la moneda cayó por el lado de la soledad dice calamar y vos decís ah, bueno ¿entendés? entonces y vos decís ¿estás cargado? que se complica cada beca se me complica cada beca ¿qué es eso? yo creo que debe estar fumando no, claro demasiado y aparte es tum 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 son todos iguales yo le digo pero vos escuchás que es tum 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 y ella me dice y ella me dice ¿viste que vos no estás? sí yo siento que me toma el pelo mi novia me toma el pelo claramente pero bueno pero oíte sí yo soy yo yo soy un convencido de que me va a terminar gustando soy convencido primero porque soy un pollerudo y después se incorpora el reggaetón al show ahí está no, no lo bailamos claro con el show sí nosotros sabemos las cosas que van gustando que no nos gustan nosotros no quiere decir que no las pongamos arriba del escenario yo me los imagino invitados a un cumpleaños aquí es un casamiento no te bailamos entero no te si hay tarimas el cumpleaños del negro perdón el casamiento del negro me dijo yo le agradezco al negro me dijo yo le agradezco al mundo de que vos estabas ahí para arrancar a bailar yo no paré de bailar desde que hice piripiri no me interesó nada nada de nada de nada y bailé y vos lo disfrutás a la fiesta lo disfrutás sí sí hay que ir a bailar el chumajo claro yo estoy grande pero no se va no importa y me estoy achicando en cuanto de edad por mi novia que me lleva por ese lado y digo bueno vamos qué sé yo de a poco yo no lo entiendo todavía es potable todavía sí claro no lo entiendo todavía pero sé que me va a terminar gustando bien ahora así esas son técnicas de seducción técnicas de evasión sí tengo el múltiple tenemos opciones opciones vos tienes alguna otra adelante bienvenida telemarketers y el por ejemplo el señor tela entendido es que no podemos decirlo el trapito el señor trapito es señor como técnicas de evasión cómo hacés utilitar yo te digo yo buen trapito dice ahora adelante el telemarketer a mí a mí no me molesta tanto el telemarketer común como el insistente ajá porque yo ya te voy a vos te hablo al telemarketer que me está escuchando yo ya sé que vos me estás escuchando y te digo que yo ya te conozco el número de teléfono y ya sé de qué empresa me estás llamando ¿me entiendes? entonces yo te estoy llamando y yo ahí ya al principio es no te agradezco está todo bien la primera es no te agradezco estoy conforme con mi supongamos que es una línea de teléfono estoy conforme con mi empresa te agradezco pero no pero mire que tenemos no entiendo tu trabajo pero de verdad no como no muchas gracias hasta luego el insistente que ya en la segunda ya me cae mal escuchame una cosa yo ya dije que no ¿podés dejar asentado que este teléfono no llame más? no lo hacen no no lo hacen y no lo hacen y provoca te lo voy a meter y cuando y ya se ve que ya me deben conocer porque cuando yo ya me estoy enojando me dicen bueno gracias y me cortan y no me dejan decirle nada entonces me quedo envenenado me quedo envenenado igual el telemarketer que ya conozco su número de teléfono es la parte roja que va para la izquierda o sea le corto inmediatamente y ya está y con el trapito ¿no te pasó? con el trapito con el trapito no con el trapito no no con el trapito no ningún problema no te lo voy a decir que no y te lo limpian igual ¿sabes por qué no tengo problema? porque no tengo auto por ahí venía la persona arreglada pero no pero esta fue buena la claro no pero voy yo nada soy muy buen copiloto muy buen copiloto y cuando voy con los chicos con mi pareja y que se yo tengo la no se si la suerte pues transito paso que los dos dicen si y siempre le dan algo y está todo no me limpie porque no quiero que me limpie o limpiamelo me gusta mi auto sucio que se yo no me gusta el 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 que te te insupone el prepo el prepo no me gusta porque no me gustan las cosas del prepo ahí está alguna otra evasión que haces diariamente alguna cosa que decir evadir personas no no sé che vos sabés que evadir no 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 tengo problema con con nada ahí está digo me dejaste pensando en esto con que sos buen copiloto si porque yo también lo he experimentado y yo también considero que soy buen copiloto si porque soy la que se va mate la que te mantiene despierto la que te mantiene despierta la que te mantiene despierta total para mantener despierta guardar la loma claro porque una cosa es ser buen copiloto otra cosa es ser buen acompañante que son dos cosas completamente distintas el copiloto el copiloto yo no guío al conductor si le ojo a esto en el pozo no eso ya no no porque asusta no al conductor yo me asusto más si te digo faltan 25 kilómetros para acá sin tener cuidado que en la siguiente bajamos miro por el espejito retrovisor siempre siempre te cambian la música para que no se duerma te voy cambiando la música eso te lo hablo ni hablar charlo porque me gusta hablar al pedo que da mierda y lo sofar al re pedo ademas con literal justo eh si me gusta hablar entonces yo con una sola palabra puedo mantener con una sola pregunta puedo mantener despierta al conductor horas porque te hago una pregunta y es y se la va a hablar habla loco de mierda yo me voy fijando en los carteles te digo que miro mucho pero vas mirando vas prestar atención está perfecto absolutamente por eso yo me considero un buen compiloto igual me están diciendo últimamente que no estás funcionando no porque estoy escuchando reggaeton ah claro estás queriendo poner al time claro que se sabe de la vida de Beto porque yo te hago una comparación con mi dachi del cel ya sabemos donde está si en panamá claro Beto 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 le decimos a la gente que no sabe era el cuarto integrante de los nombres que hace un año y medio que ya no forma parte de nuestro grupo Beto se fue a España volvió ahora está haciendo un unipersonal en un bar de de Buenos Aires que hizo cuatro funciones cuatro viernes está viendo la posibilidad de que de venir a Rosario con el con el unipersonal no sabe donde pero está viendo esa posibilidad y está viviendo en Buenos Aires nosotros creíamos que estaba embajador en algún país de Centroamérica pero bueno nos queda otra vez ahí ya estamos ahí ya estamos no es mucho es otra va por otro lado Beto es más otro perfil castelación lo místico sí sí de la alquimia y la transformación la energía el plano es muy interesante para hablarlo con él no conmigo pero bueno ahí estamos la verdad agradecidísimos por favor esperamos que te hayas sentido cómodo con eso no te emociona no te emociona así que vamos a invitar a la gente a que vaya a verlos exactamente viernes 2 de septiembre experimento un show fallido en el teatro Broadway las entradas son absolutamente populares están a la venta ya hace un tiempo viene muy bien por suerte así que esperemos que siga así y nada vénganse todos muchísimas gracias por haber estado con nosotras a ustedes por la onda y el espacio que siempre nos dan acá de verdad siempre muy importante para nosotros de verdad despedimos todos ¡Dios místicos!